Supergrupazo, la tregua A bailar, a gozar Hoy me siento tan solo, la gente se ve feliz Todos tienen a alguien, alguien por quien vivir Tú vives en mis sueños, solo te quiero a ti Te acaricio y te beso, contigo soy muy feliz Pero solo es un sueño, tú estás lejos de aquí Yo sé que tú me quieres, pero tú estás sin mí Amantes, eso es todo lo que somos Amantes, que vivimos de los sueños Amantes, porque tú ya tienes dueño Amantes, que reímos y lloramos en silencio La máquina del sabor Supergrupazo, la tregua Amantes, que reímos y lloramos en silencio Hoy me siento tan solo, la gente se ve feliz Todos tienen a alguien, alguien por quien vivir Tú vives en mis sueños, solo te quiero a ti Te acaricio y te beso, contigo soy muy feliz Pero solo es un sueño, tú estás lejos de aquí Yo sé que tú me quieres, pero tú estás sin mí Amantes, eso es todo lo que somos Amantes, que vivimos de los sueños Amantes, porque tú ya tienes dueño Amantes, que reímos y lloramos en silencio ¡Oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh! Supergrupazo, la treguas Gracias por ver el video.